Vivimos a un presidente en modo de campaña electoral. El discurso no fue un discurso del presidente, fue una arenga del presidente y a sus partidarios. La verdad que el clima de campaña que se vivía dentro del recinto en algún momento me hizo pensar a mí qué estábamos haciendo nosotros ahí. Porque si hubiese sido un acto de que cambiemos, hubiese sido una situación absolutamente anómala como la que estábamos viviendo allí. Sí, el presidente se lo mostró enojado, irascible, permanentemente gritando, vuelvo a decir por esto, no me pareció el discurso de un estadista, sino me pareció una arenga partidaria. Y eso generó el clima que se vivió claramente en el recinto. De las cosas importantes de los argentinos, no lo escuchamos al presidente. No habló de economía en serio, no habló de tarifas, no habló de inflación, tergiversa los números cuando habla de la cantidad de empleo que existe claramente en la Argentina y una invocación hacia el futuro como una muestra de fe. Vuelvo a decir, en un modo de campaña electoral. Hoy empezó la campaña electoral del presidente de la Nación a su reelección. Podría haber elegido otro ámbito, no el Congreso de la Nación. Podría haber elegido un acto partidario, porque lo cierto es que permanentemente fue una arenga que iba destinado. Y cuando me preguntó, porque muchos de ustedes me preguntaron, el enojo mío, el enojo mío viene a partir de que todos ustedes vieron el enorme operativo de seguridad que se diseñó hoy. A ustedes mismos, a nosotros nos costó llegar al recinto del Congreso. A nosotros los diputados nos impusieron la condición de que podíamos solamente venir con un solo colaborador. Dieron azueto al personal. Y resulta que con todo ese operativo de seguridad, en el tercer piso, la tercera bandeja del recinto de la Cámara de Diputados estaba lleno de militantes de Cambiemos que no paraban de insultarnos. Entonces esto fue lo que le dije al presidente, porque además el presidente nos arengaba, miraba siempre hacia arriba, entonces parecía que estaba hecho a propósito para insultarnos a nosotros. ¿Cómo? ¿Ustedes lo insultaron? No, para nada. Nunca lo insultamos al presidente. No coincidimos con las cosas que dice el presidente. Obviamente que uno genera más disidencia cuando siente que el presidente está mintiendo. Cuando dice que hay crecimiento en las pymes, porque nosotros acá recibimos todos los días a pequeños, medianos empresarios, vemos noticias de que cierran, trabajadores que terminan estando despedidos. Pero la verdad es que nadie lo insultó al presidente. El presidente, todo el tiempo, vuelvo a decir, se dirigía a sus partidarios en modo de arenga. En modo de arenga. Y este fue el tono del discurso del presidente. Bueno, nosotros sentimos que claramente cuando uno no tiene argumentos, apela a esto, al enojo, a los gritos, a tratar de recostarse sobre su núcleo de adherente, su núcleo de adherente más duro, digamos. Pero bueno, la verdad es que triste último mensaje del presidente en la Asamblea Legislativa, porque yo estoy convencido que va a ser el último. El presidente del 10 de diciembre del 2019 dejará de ser presidente.